Estamos en comunicación con el señor Claudio Lozano, economista, político, con el que queremos charlar de todo, de política, de las próximas elecciones que se vienen, de la economía, de su paso por el Banco Nación. Claudio, Diego Carbone, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Igualmente nosotros, Horacio Freya le habla, Claudio. Es un gusto que esté con nosotros. Igualmente. Un placer compartir este tiempo con ustedes. Julito Ricardo es ese que te habló. Bueno, bueno. Un gusto estar con ustedes. Bueno, contanos un poco qué hacemos con la situación económica, que los muchachos remarcan los precios, le están vendiendo multa a las empresas porque que lo hacen de toda la vida. Fabrican el mismo producto con distintas marcas, lo envasan en diferente envase y te lo cobran más caro. Mirá, para poder resolver el problema inflacionario hay que tener ganas de hacerlo, hay que tener un plan en esa dirección. Y la verdad que lo que hoy rige no tiene nada que ver con eso. Nosotros tenemos, por un lado, el comportamiento remarcador de precios de los principales capitales que dominan los principales mercados de la Argentina, que tendrían que tener regulaciones que no tienen, y por otro lado tenemos una política económica acordada con el Fondo Monetario cuya característica no es controlar la inflación. Entonces, si uno tiene una política que por objetivo no tiene la meta de controlar la inflación, sino que tiene como objetivo pagar deuda, lo que termina pasando es lo contrario, porque la estrategia acordada con el Fondo es una estrategia inflacionaria. O sea, lo que ha pasado con el hecho de que desde que asumió la conducción de la política económica del país el Fondo Monetario, allá por marzo, abril del año 2022, hasta aquí, que es que la inflación se duplicó y pasó de 50% anual a más de 100% anual, es el resultado de la aplicación de los criterios que ese acuerdo tenía, y que algunos, entre ellos quien les habla, advertimos en el mismo momento en que se estaba planteando la discusión, diciendo que, entre otras cosas, y por esa razón, porque no nos permitía resolver el problema principal de la inflación, es que no tenía sentido hacer ese acuerdo. Las metas que propone el acuerdo son todas dirigidas a garantizar los dólares que le permitan a la Argentina repagar la deuda, al Fondo y a los acreedores privados. Y para eso, el objetivo del plan es poner en marcha un shock inflacionario, eso fue lo que se hizo, y por eso no es un accidente, el 8,4% de abril, o la cifra similar que vamos a tener en mayo, ni todo lo que pasó previamente, sino que el objetivo era que tal cosa ocurriese. ¿Por qué? Porque las recomendaciones fueron siempre, en primer lugar, devaluar, es decir, acelerar la tasa de devaluación del dólar oficial, lo cual implicaba incrementar los costos. En segundo lugar, planteaba la necesidad de eliminar subsidios y aumentar tarifas, lo cual también era una presión inflacionaria, también sobre los costos. Y en tercer lugar, se planteaba, y se sigue planteando, garantizar tasas de interés más altas que el nivel de precios, es decir, tasas de interés positivas. Esto implica tener, como tenemos hoy, luego de la tasa de inflación del 8% en abril, tener una tasa, digamos, de interés para los plazos fijos del 152% anual. Es decir, cuando uno, a una economía que estaba funcionando al 50% anual, le pone en marcha una política que incrementa tipo de cambio, tarifas y tasas de interés, lo único que hace es reproducir y ampliar la propagación inflacionaria. Es como si uno le echara nafta al fuego. Y lamentablemente ese es el camino que se sigue siguiendo, y por lo tanto, por esta vía, no tenemos solución. Lo único que va pasando en este marco es que se va desacelerando la actividad económica, que por otra parte, ese es otro efecto buscado, porque la idea era shock inflacionario y estancamiento de la Argentina. ¿Por qué estancamiento? Porque si se estanca, la economía argentina compra menos dólares, mejor dicho, compra menos producción en el exterior, tiene por lo tanto un consumo menor de dólares de divisas, y consecuentemente los dólares disponibles para poder pagar son mayores, en más cantidad. Entonces, el objetivo del plan era shock inflacionario, recesión y estancamiento y recomponer capacidad de pago. No era controlar el proceso inflacionario, que sí es una necesidad de los argentinos. Pero en general, los programas del fondo no se basan en la necesidad de los argentinos, se basan en la necesidad de los acreedores. Claudio... Así que, bueno, esa es la razón por la que esto no se puede solucionar en este marco. Horacio Freya, otra vez. Yo le pregunto, Claudio, ¿no habría que solucionar primero el problema político? ¿No cree que la economía no pueda andar sola en un descalabro político semejante de internas terribles, en donde hay unas peleas feroces entre sectores del gobierno y del poder? Y tampoco garantiza la oposición algo uniforme, porque también están en sus peleas. ¿No le parece que habría que solucionar este problema político? Porque el problema económico va de la mano con eso, ¿no? Sí, aunque lo primero que hay que tener en cuenta es que nosotros tenemos, más allá del momento y de la coyuntura particular que estamos atravesando, que en realidad la inflación es un problema de la Argentina desde hace 50 años. Esto es, te diría, con claridad, desde la dictadura militar para acá, sacando contados momentos, un momento fue el austral, otro momento fue la convertibilidad, pero en general lo que hemos tenido siempre, y ambas dos, tanto el austral como la convertibilidad, no terminaron bien, en todos los casos hemos tenido situaciones inflacionarias. Esto no es por casualidad y tiene que ver con lo que vos planteás, pero no tanto por el tema de las internas, sino porque lo que hay en la Argentina es una disputa política por ver qué país vamos a terminar teniendo. Porque en realidad, desde hace 50 años para acá, desde el golpe de Estado para aquí, lo que se viene afirmando en la Argentina es una suerte de derrumbe social sobre la base de un país en donde la deuda creció 4.500%, aumentó la concentración y la extranjerización de la economía, y al mismo tiempo aumentó brutalmente la desigualdad, y aumentó brutalmente la pobreza, que creció prácticamente un 1.000% en estos 50 años, produciendo un verdadero derrumbe social. La Argentina que nosotros teníamos hace 50 años era una Argentina mucho más igualitaria, una Argentina industrial, una Argentina que tenía una mayor integración social, esa Argentina que era una Argentina que tenía un amplio empresariado nacional, y además, esa Argentina ya no existe más, la han ido desarmando con política, fundamentalmente de cunio neoliberal, que han venido destruyendo el aparato productivo sobre la base de la primacía de la especulación financiera, y que han dado como resultado las disputas que se dan en una sociedad que no quiere caerse a pedazos, y que disputa todos los días en el mercado el modo de que tal cosa no ocurra. La inflación siempre es una disputa entre los distintos actores sociales para quedarse con una parte del ingreso que la sociedad genera, y obviamente los que priman en esa disputa son los que tienen capacidad de control sobre los mercados. Ahí, en ese sentido, atrás de cada precio, uno tiene un sector empresarial, atrás de la tasa de interés tienen los bancos, atrás del tipo de cambio tiene los exportadores y tiene a los importadores, atrás de la tarifa, de las tarifas puede tener empresas privatizadas o al Estado, atrás de, digamos, de cada, atrás de los salarios, obviamente, o de los planes sociales, tiene la realidad de la experiencia hoy de una clase trabajadora, que es donde la mitad está en situación de informalidad y la mitad está en situación de trabajo formal, digo, atrás de cada precio hay un actor social. De acuerdo a cómo se mueven esos precios, hay ganadores y hay perdedores, y cuando no se puede instalar un orden, un orden en donde se consensúe en la sociedad un reparto del ingreso equilibrado, ahí es donde la inflación existe como mecanismo de solución. Cuando no hay un orden político que instale un modo de reparto que de alguna manera sea aceptado por el conjunto, en ese marco es donde aparece el mercado y la inflación para resolver ese orden, esa distribución que el poder político no pudo imponer. Por lo tanto, si se necesita poder político, este gobierno, por supuesto, carece de esto a esta altura del partido, y por lo tanto, lo que termina primando son las políticas de quienes tienen mayor poder, quienes son los acreedores de la deuda que tienen el gobierno de la política económica a través del fondo, y aquellos que tienen capacidad de remarcar precios en sus mercados, los asalariados van corriendo por detrás, con paritarias en general perdidosas, y eso explica la dinámica acelerada de la inflación y quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Pero sí, hace falta poder político, pero no sólo por la interna. Claudio, ¿me escucha? Escucho, escucho. Sí. Este es el triunfo del famoso memorándum 200 de la Trilateral Commission de Harry Kissinger, que decía que Argentina no debía tener más de 20 millones de habitantes para que no hagan reclamos, y que debía ser el reservorio alimentario de todo el mundo. Argentina es un país que es un bocado muy apetecible por las potencias a nivel mundial. Claramente, el proceso de estos últimos 50 años se inscribe en eso que vos planteás de la Trilateral Commission, en el sentido de que el país rompió prácticamente de la mano de las políticas neoliberales la Argentina industrial, y fue tomando una orientación crecientemente primaria asociada a la explotación de sus recursos naturales, y en gran medida concentrados estos en el control que los capitales extranjeros tienen sobre la explotación de los mismos. Así que sí tiene que ver, aunque con un agregado hoy, que es peor todavía que en aquel momento, que es que hoy tenés una disputa a nivel mundial entre potencias, básicamente entre Estados Unidos y China, disputas que son muy importantes respecto al reparto del mundo, que se expresan, por ejemplo, en la guerra entre Ucrania y Rusia, es lo que verdaderamente está por detrás de ese conflicto, es el conflicto entre China y los Estados Unidos, y tanto para China como para los Estados Unidos, la Argentina es un bocado formidable, porque tiene una importante dotación de recursos naturales, y porque tiene además fuertes, un territorio muy extenso, con grandes espacios vacíos, y al mismo tiempo es un país bicontinental con proyección antártica, con lo cual Argentina en ese sentido es muy apetecible para todos, y hay claramente una disputa por la Argentina, en donde claramente los Estados Unidos, no por casualidad han enviado en los últimos tiempos a muchos funcionarios, a la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, a la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, al presidente de la autoridad nuclear, digo, todos con el objetivo de tomar control sobre aspectos centrales de la vida y el futuro de la Argentina, sobre cómo tiene que ser el equipamiento en defensa, sobre cómo y con quién hay que hacer el desarrollo nuclear, paralizando cualquier tipo de acuerdo con China, cómo debe explotarse el litio y vaca muerta, cómo instalar bases de los Estados Unidos en diferentes lugares del país, no casualmente tenemos una base china en Neuquén y una base militar de la OTAN en las Malvinas, Argentina es un bocado de las potencias, si nosotros como pueblo, como sociedad, no nos avivamos de esto y somos capaces de forjar una propuesta de salida a la crisis, en donde el ejercicio de la soberanía popular y de la capacidad de decisión nacional estén en el centro, tenemos riesgos ciertos de que la Argentina vive un proceso de fragmentación en este marco de tironeo permanente por la propiedad de los recursos que tenemos que las principales potencias del mundo están llevando adelante. Finalmente, Julio Ricardo lo está saludando, es un gusto poder conversar con usted, pero a propósito, para no invadir los temas tan abundantes y tan inteligentes que ha desarrollado, estuvo hablando de las Islas Malvinas, ¿le importa el tema del fenómeno cultural del fútbol? Si me importa, sí, por supuesto. Bueno, le quería preguntar entonces esta historia. Se está jugando el campeonato mundial sub-23. Una de las sedes es el estadio Malvinas Argentinas. Y la FIFA, con la aceptación de la AFA y de distintos poderes, ha permitido que se borrara el nombre propio de Malvinas Argentinas y se le pusiera solamente Mendoza. Incluso hace 10 minutos, 15, se acaba de arreglar una barbaridad porque habían borrado de la plataforma de la pantalla central la bandera de Argentina y la bandera, la posición geográfica de las Islas Malvinas. Pidió disculpas el gobernador de Mendoza y las volvieron a reponer. ¿Qué le parece esta aceptación que hasta el fútbol tire por la borda a las Malvinas Argentinas? Me parece una barbaridad, francamente, ni estaba al tanto de esto que usted me cuenta. Me viene muy bien saberlo. Me parece una barbaridad. No me extraña porque este gobierno, en todo caso, debiera haber hecho respetar mucho más los intereses nacionales que lo que lo ha hecho. Entre otras cosas, no ha dado de baja todavía los oprobiosos acuerdos de Madrid que en su momento se firmaran y se mantuvieran en la etapa de Mendoza primero y de Macri después. Así que, efectivamente, no me extraña que ocurra una cosa de esta naturaleza. Es una verdadera barbaridad y, aparte, no entender lo que se está jugando. Acá hay una serie de energúmenos que no tienen idea de lo que implica la discusión de Malvinas, que no es simplemente un puñado de tierra de un territorio pequeño, sino que es lo que yo mencioné anteriormente. El tema de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es la discusión de la proyección antártica de la Argentina sobre un territorio sumamente vasto y repleto de biodiversidad y de recursos naturales. Por eso es que hay una discusión como hay respecto a este tema, por eso hay una base militar de la OTAN en Malvinas, por eso es tan importante no ceder un tranco de pollo en esta discusión. Y hace rato que nosotros tendríamos que haber tomado medidas muy firmes respecto a la penalidad con la que en todo caso debieran tener todos aquellos que favorezcan la explotación de los recursos naturales en Malvinas, las empresas que allí participan debieran claramente estar penalizadas y no poder participar de la actividad económica de la Argentina y debiéramos haber involucrado ya el conjunto de América Latina para que cualquier intento de llegar a las islas no tenga puertos latinoamericanos para abastecerse. Acá hay que elevar sustancialmente el costo a los británicos de seguir estando allí y de seguir teniendo la base que tienen porque la discusión de la soberanía no es una discusión en el aire, no es abstracta, no son solo palabras, sino que tiene que darse con el conjunto de las políticas que lleva adelante el país. Muy bien, yo le agradezco porque el fútbol tuvo el recuerdo de alguien porque nadie se ha preocupado de este tema. ¿Nos vamos a ir? Claudio, te hago una pregunta del estribo. En estas PASO que se vienen con tu movimiento, ¿vas a participar en algo en la elección? ¿Vas a presentar una lista? Nosotros hoy, bueno, veo que no se han enterado, yo soy precandidato a presidente en las PASO de lo que hasta el momento es el frente de todos pero que todavía no sabemos en qué terminará. Por eso te lo preguntaba, porque hay un montón de candidatos dando vuelta pero ninguno se animó a presentarse. No, 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 nosotros hemos, la Unidad Popular planteó mi precandidatura desde finales de febrero de este año. obviamente no contamos con el placer de los multimedios para tener el grado de visibilidad que tienen otros pero estamos presentes con esa decisión, tenemos una fuerza que está presente hoy en 19 provincias de la Argentina, tenemos personerías reconocidas en 17 lugares del país, hemos participado en la casi totalidad de las elecciones provinciales recientes con un buen desempeño, la verdad que nosotros no vamos a aceptar ninguna estrategia conservadora en la conducción del frente de todos y obviamente estamos dispuestos a construir una perspectiva nacional, popular, democrática y vamos a aportar en esa dirección. Veremos cómo se dan las cosas pero estamos invitando a que la mayor cantidad de fuerzas políticas posibles construyamos una propuesta que claramente se diferencie de la gestión que hoy lleva adelante el gobierno que es una gestión en donde más allá de la expectativa con que muchos acompañamos el triunfo de Alberto Fernández que era realmente la expectativa de encaminarnos en un rumbo que terminara con las políticas neoliberales y el ajuste bueno, la verdad que hoy nos hemos terminado transformando en el marco del acuerdo con el fondo y de validar los intereses de los dueños de la soja en una variante más de la justa así que en ese sentido hay que seguir construyendo un proyecto emancipatorio que la Argentina necesita y para eso estamos trabajando. Por último quería comentar esto en 1955 Argentina fabricaba aviones barcos automóviles industria pesada hágame una definición cortita ¿qué es Perón para usted? Perón es el símbolo de la posibilidad cierta que la Argentina tiene de tener un destino y un futuro de grandeza eso es lo que es y es lo que evidencia que hay que hacer esfuerzos en este país para estar como estamos. Le agradezco mucho Claudio fue muy esclarecedor y espero que los medios porque antes los convocaban pero desde que candidato me parece que ya no los llaman. Y cuando uno es candidato no les interna tanto. Un abrazo grande y cuando dice verdad es menos les importa. Claro, claro exactamente. Un abrazo Claudio conmigo ya te ganaste un voto. Bueno, un abrazo hasta siempre. Hasta siempre.